Sabemos, creo que, que es lo que representa salir campeón de esta Copa. Así que, bueno, el correr de los días vamos a ir asimilando todo lo que logramos, que fue importante, que fue un desgaste tremendo, pero con este grupo podemos llegar a donde queramos porque hay un potencial bárbaro. El agradecimiento, obviamente, para toda la gente que nos acompañó hoy, después a mi familia que siempre me acompañó, que estuvo conmigo. Hoy a mi abuela y a mi madre les tocó quedarse en Uruguay, pero sé que están conmigo todo el tiempo. Y después a todos mis compañeros que me apoyaron desde el primer día, nunca dejaron que bajen los brazos y siempre me apoyaron en todo lo que hice. Así que, sumamente agradecido a ellos.